Qué lindo pase de Bravo para Rolón, Rolón al medio con Hernández, lo tiene Bravo, le pegó, rebota en Klaas, Santurio, goooool, 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 goooool de Wonders, goooool del bohemio Santurio, precioso lo de Bravo, eh. Un pase de 50 metros, a izquierda con Rolón que lo vio venir Hernández, que hizo un amague sin pelota, brutal, solo con el cuerpo la finta, puso al medio para Bravo que llegaba, remate desviado en un defensa de River y Santurio. Atento Santurio, al acecho Santurio, a la cacería para empujarla al fondo del arco y Wonders, le ganaron a cero a River Santurio en 18 minutos. Y ya no está Mauro Méndez, tampoco está Hernán Rivero y está Agustín Santurio, el goleador de las inferiores del conjunto de Montevideo Wonders, aquel que mojó ante Peñarol, viene de anotar ante Rentistas y ahora también saludó la red con la caña al hombro, aprovechando el rebote de Salvador y Chazo. Pega primero el bohemio, que está ganando en el derby del Rosedal, 1 a 0 sobre River. Golazo de Cololo. Y conversa con los que esperan fuera del área, Javier Burgos ahora mientras Silveira se para cerquita del punto penal, le va a pegar Tiago Borbas, tiene la posibilidad River Plate de empatar las acciones. En este partido especial para el barrio del Prado, Wonders le gana 1 a 0 a River con gol de Santurio, pero ahora en 14 minutos ya, de este segundo tiempo, Borbas tiene la posibilidad de empatarlo para el conjunto de arcenero de penal. Solamente aguardamos por la autorización de Burgos, que primero habla con Silveira, le habla acerca del adelantamiento, de que están prontos desde el barco para avisarle cualquier tipo de cosa al juez principal. Le va a pegar Borbas, insisto, transmite tuya y mía por el espectador 810 AM y por el circuito Cori para todo el interior del país. Continúa conversando Burgos, avisándole a la gente que no se adelanta, que no invada en el área. Le va a pegar Borbas, sí o no, le va a pegar Borbas, sí o no, autoriza Burgos. Llega Borbas, gol, 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 de River Plate, gol de la dárcena, Thiago Borbas, de pena máxima, el arquero voló hacia su palo izquierdo, Borbas le pegó fuerte abajo al derecho y tras un penal por Bar, bien pitado, bien pateado. Por Borbas que empata el partido ya en 15 minutos del complemento, estamos 1-1. Borbas le pone justicia al trámite, Borbas le pone justicia a esa jugada a favor del conjunto d'Arcenero. Silveira a un lado, Borbas ejecutó al ángulo inferior derecho el derby del Rosedal, está como en el arranque pero con goles. Ahora Wanders y River 1-1, golazo de Cololo. Ha perdido centímetros Wanders, a ver si lo puede aprovechar River, corner, punta derecha, le va a pegar Pablo López. 31 y medio del segundo tiempo, estamos 1-1. Boca dar la vuelta a River Plate que lo empató ya un ratito con Borbas. Le va a pegar Pablo López, Brunelli, Salaberry, también Cristóbal. Ahí llega el envío, queda en el punto penal bollando, no le pueden pegar, le pegaron y gol. Borbas, gol. De River Plate, gol del d'Arcenero. Tiago Borbas, centro que nadie podía terminar de empujar. Quedó bollando en el punto penal, no la sacaba Wanders, no remataba River. Y Tiago Borbas dijo, y este caramelito, ¿quién se lo come? Y voy yo, y la pudrió, y le pegó fuerte arriba al ángulo, gol de River. Doblete de Borbas, lo da vuelta al d'Arcenero, explota la gente en el Viera. River 2, Wanders 1, Tiago Borbas y su doblete. Y apareció el goleador del elenco de River. Como bien dijo Smorys, aprovechó esa jugada, esa segunda pelota prácticamente en movimiento. A la altura del punto penal, la agarró, le pegó un tremendo balinazo arriba. Y Natajabri, para Mauro Silveira, pasa a ganar River. Y es justo con el trámite, gana la d'Arcena. 2 a 1 sobre Wander. Golazo de Cololo. Golazo.